Damas y caballeros, desde Macuspana, la capital del entretenimiento, él es el único y original, el boticario de la farmacia Tototota, el maestro del desastre, el mago, Pejautín. ¡Tarán! Ha llegado la hora, cuchicuchi. Abracadabra, pata de cabra. ¡Ah, caray! ¡Es un gato! ¡Báñalo, chucho! ¡Miau! Digo, claro, Master Pejautín. Déjame, déjame. Y a continuación, un truco de transformismo. Les mostraré cómo transformar un campo de golf en una reserva natural virgen y protegida. Abracadabra, pata de cabra. No se ve, maestro Pejautín. ¿Dónde está la reserva natural? No la veo. Ellos tampoco la vieron, pero venir. Y ahora, un número de alto riesgo. Vamos a partir por la mitad del presupuesto, la mitad para becas y la mitad para la campaña. Pues yo no diré ni pío. Y para el acto final, voy a requerir toda la concentración, porque vamos a desaparecer lo que nunca antes había desaparecido. ¿Será la corrupción, Master? No. ¿La violencia? No. Entonces, Pejautín, ¿qué será? Vamos a desaparecer a los desaparecidos. Pero, ¿qué les vamos a decir a las madres? Pejautín, Pejautín, lo volvió a hacer magazo. Ha escapado. Aplausos, por favor. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Aplausos.